bueno parece que va todo bien así que ven la música y vamos a ver qué hacemos hoy ah y 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 me gano para que no se vea el chat cuando escriben esto de aquí a partir de aquí todo lo que es el chat ves no se lee así más horror que estén escribiendo para salir los vídeos cuando escriben como no se ve pues ya pasan y y y a ver y y y y y a ver si puedo hacerlo bien coño estoy tonto le digo la misma voy a gabriel ya que te ha censurado y 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 estoy centrando primero a ver a bueno, uno de estos uno de estos va, esto es lo que quería que me interesa todo a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Encima no da nada Pues ya ves, peor todavía ¡Gracias! 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 Ahora te voy a sacar el casco las hombreras el coleto y las botas hasta allá me queda y el amuleto siempre da ¿Cuánto mierda está que me está dando? ... Vaya un verde 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 Vaya un verde